¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos planificado ya de unos cuantos meses previos toda la lista de trabajo. Tratamos de asignar una cantidad a cada uno de los mecánicos y bueno, fundamentalmente tratando de asegurar lo que es la confiabilidad del vehículo. Aprovechamos a sacar datos para ir mejorando etapa a etapa el vehículo también. ¡Suscríbete al canal!